Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video en el que hoy me encuentro jugando Browstar con Samuel. Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien y la verdad es que vamos a jugar atrapajemas y como siempre buscando la victoria. Vamos a ver que tal nos vean esta ocasión. Espero que vean. Todo que vean. Veamos, veamos. ¿Compañero? Este es bueno. Sí, sí, sí. Aunque se queda sin internet. No mames. Sí. En serio. No, ahí viene, ahí viene, compañero, viene, compañero, viene y ahora después ya no me mata. Uh, pero es que... Bulls es lento. No me acordaba, sí, no me acordaba. Sí, pero no me acordaba que es lento. Y andaba como Puyán, ¿qué pasa? Vamos, vámonos. Sí, sí, sí. A ver, aquí, 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 aquí. Uh, shit. Espérame. Muérase, muérase. Ah, ya me voy. Ah, ya me van a ganar. ¡Me dieron! Eh... Se quedó una gema ya. Bueno, que zorra. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy, 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 voy. Puto se cuido. Maldito, 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 maldito. Voy, 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 voy. Siéntate, siéntate, siéntate. ¡Ay, maperica! Eh, pero este... No, ya llenaron casi la, la, la... ...la barra. Ahora, ahora. Sí. Eso. ¡Venga, venga, venga, venga! Ahora vamos. ¡Oh! Le dimos vuelta la tortilla. ¡Fuego, fuego! ¿Y por qué se queda ahí? No sé, no tengo idea Aunque lo maten tenemos todavía el tiempo 5 segundos, aguantá, aguantá, aguantá aguantá, aguantá, aguantá ¡Eso! La están viendo El estelar, mira No hizo nada Muchachito O sea que nosotros hicimos menos Ay, pero me dieron ficha estelar No entiendo, no entiendo ¿Qué le pasa? Dale a volver a jugar Creo que es porque nadie jugó Bueno, bueno, ya tuvimos una victoria Veamos si podemos tener La segunda Esperemos que sí Sí señorito Sí señor Ahí está ya Valiste Pepino Valiste Pepino Muérete Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Uuuh qué! ¡Me salió de la nada! ¡Qué guayica! ¡Conchegui! ¡Ay, ay! ¡Me mató! ¡Pinche oso! Vamos Mita Tienes que tirar el oso Vamos a ver si sabe estar a Mita después Pues mira, el contingante si no sabe Definitivamente Tienes que tirar el oso Para descargar a tu familia Sí Igual lo puedes ocupar como escudo Y luego el ataque Aquí anda uno escondido ¡Ah, Colt! ¡Ya me chingo! ¡Ya me chingo! ¡Ya me chingo! ¿Qué se estoy haciendo? Ya me escribió algunos ¿Qué relevo? Sí, pero fue un golpe ¿Cuál relevo? Te fuiste para el otro lado ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, 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 bueno ¡Eso! ¡Bárbaro! ¡Venite! ¡Venite para atrás! ¡Venite para atrás! ¡Venite para atrás! ¡Venite para atrás! ¡Andate para atrás! Quédate atrás Quédate atrás ¡Jiertamente! Quédate atrás Ya, ya! ¡Andate para atrás! ¡Muerto muerto muerto muerto! ¡Venga, ya! ¡Venga! Vengase por favor ¡Vengo atrás Colt! ¡Vengo atrás Colt! ¡Vengo atrás Colt! ¡Ivo atrás Colt! ¡Vengo atrás Colt! ¡Nooo! ¡No me Season 1! ¡Ugh! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a sacar acá Traten de cubrir Traten de cubrir, porfa, porfa Porfa, porfa, porfa Cinco segundos, compañero Cinco segundos Bien, ya ganamos Casi notan la hora de la tortilla Estuvo cerquita Estuvo cerquita, cerquita Uy Otra vez, ese bien Ah, terminé Muy bien Muy bien, muy bien Ah, y otro cofrecito otra vez, vamos a ver A Penny, sí le dan a Penny No lo sé, hija Muy bien, muy bien Ya, en el próximo video lo hago con Penny O quizás no Porque tengo otros blowstar aquí Que no les he mostrado Aquí están Que salga un personaje Y a mí solo me salgan cinco del primo Qué triste Bueno, el primo video tampoco lo tengo chetado Solo tiene fuerza 3 Bueno Poco en poco Ya la he pedido A ver, te quedo esto Ok No sé Ah, sí, sí, sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sorpresitas por acá Sorpresitas por acá Sorpresitas por acá Y eso está súper bien No es tan fácil como se ve No es tan fácil como se ve Tienes que ocupar mucha estrategia Según el personaje que estás ocupando Y contra el que estás batallando Así que espero les haya gustado De ser así Apoyen el video con un pulgar arriba Y el botón me gusta de acá abajo Suscríbanse igualmente Es totalmente gratis Y activen la campanita de notificaciones Para que así YouTube les avise cada vez que colguemos un nuevo video Y sean el primero a sembrarlo siempre Y igual en la caja de comentarios Puedes dejarnos tu nombre en Browstar Para que te podamos agregar Y posteriormente puedas jugar con nosotros Y quizás grabar uno que otro video también Sí, un dato más importante Que ya que estaba una copa de subir a Bolt A nivel, a rango nivel 11 No me había dado cuenta No me había dado cuenta Tienes toda la razón Bueno, así que el próximo video ya podrán ver a Bolt en otro nivel Pueden subir con nosotros Sí, claro, claro Sufriendo pero van a subir Bueno, nos vemos en el próximo video Chao